No somos tan parecidos pero tan diferentes, pasamos de lo oscuro a lo transparente. Con los ojos cerrados, ya ves para tu lado, no hagamos lo sencillo o complicado. Si soltar el freno de tus emociones está muy mal visto entre tus relaciones, si tu padre es rico y tu madre es guapa, si a ti te llaman princesa y a mi me llaman gualtrapa. Es mejor dejarse llevar, que la prudencia no siempre sana, es mejor dejar de pensar, para cuatro días locos que la vida te regalan. Los amantes de Teruel, la dama y el vagabundo, Romeo y Julieta lo trompieron más chungo. Aunque suene vulgar nadie lo puede parar, esta fuerza misteriosa que hacia el mundo gira. Si lo nuestro no funciona, si la llama se apaga, cada uno por su lado y aquí no ha pasado nada. Yo vuelvo al viejo oficio, tu familia gana el juicio, tú vuelves al bufete, yo a bodas y banquetes. Es mejor dejarse llevar, que la prudencia no siempre gana, es mejor, mejor no pensar, para cuatro días locos que esta vida te regalan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!